Sigue el alerta roja, pero no hay novedades, no hay otro ataque. Lo que sí podemos observar es nuestro otro buque mercante que está abandonando la bahía de Puerto Argentino, rumbo abierto. La noche del primero de abril, yo estaba trabajando en comisión en ELMA, la empresa de líneas marítimas argentinas. Todos los días se transmitía una síntesis informativa que se preparaba en la empresa. A eso de las 6, 7 de la tarde viene nuestro jefe y nos informa que va a haber que sacar un mensaje cifrado, o sea, un mensaje secreto para todos los buques. Y al día siguiente, levantándome temprano, cuando voy a levantar el diario, veo la recuperación de Marina. Y dije, ah, era esto. 15 o 16 de abril me convocaron para ir como primer oficial de radio en el río Carcarañá, que era un buque que, pese a que estaba bastante bien como estructura, era comercialmente obsoleto. La misión en ese momento, la taxativa que se nos dice, era llevar aprovisionamiento para el sur. La realidad era que íbamos a ver la efectividad real o no del bloqueo determinado por los cifras. El mediodía del domingo 16 de mayo, nos atacan dos Hargers, pasaron por encima de nuestro a las 10, 11 de la mañana, y a eso de la una y media, dos de la tarde, nos vinieron y nos atacaron. Vamos, bajamos con los botes, nos vamos a tierra y después vemos cómo nos organizamos y cómo hacemos. Y eso fue lo que se hizo. Se llevó todo como para poder hacer supervivencia. Yo tenía un miedo infernal en ese momento. Creo que fue el primero que se subió a un bote para poder bajar y soltar los ganchos y demás del miedo que tenía. Llegamos esa noche, llegamos a la medianoche, el 16 de mayo, a Fox y nos acomodan, de alguna manera, en un galpón que es para ovejas. Un galpón semicilíndrico que llega hasta más o menos, la chapa llegaba hasta unos 40, 50 centímetros del suelo, apoyado sobre pilares, con lo cual el aire pasaba con una facilidad importante. La vida en común, que es lo que genera la vida en combate, es lo que después establece los lazos más fuertes a lo largo del tiempo. Y mi vida en común, en combate, la pasé con la gente de ejército. A mí me hieren en la noche del 25 de mayo, una esquirla de un cañonazo de la Playmus, me hieren las manos. Entonces yo volví a sí o sí. Y cuando vino el Bahía Paraíso, dijo, no, nos volvemos todos a... vuelven todos los civiles y nos volvimos todos en el Bahía Paraíso. Y nos metieron arriba de un micro y nos iban a dejar o en retiro o en constitución. Por suerte lo pudimos convencer al chofer que nos parara en los distintos lugares que nos venían cerca. Yo me bajé en Puente Saavedra, de verde, con barba de 40 días, con una valija que me habían recuperado del carcarañán. Y parando un taxi y diciéndole, mirá que no tengo plata, me se va hasta Belgrano. Y me dice, sí, ningún problema. Me dejó que de todo se puede sacar algo bueno. Y yo lo que saco es los hermanos que tengo, que yo soy hijo único, pero tengo hermanos que están junto a mí, que son con los que hemos estado bajo fuego. Hablan de los chicos, no hubo chicos. Nadie es chico cuando siente el primer disparo que le pasa cerca. Yo no vi gente con miedo, yo vi gente determinada. Y el veterano lo que necesita es mimo. Además de lo que puedan decir plata, es que cualquier cosa que se le diga, que sea sincera. No otra cosa. Los veteranos de guerra molestamos en casi todas las partes del mundo, porque no se nos puede entender. Ya pasaron 35 años y yo escucho todavía, estoy dormido en casa, y siento dormido algún ruido que pueda llegar a aparecer un disparo y inmediatamente abro los ojos y estoy viendo a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!